Los municipios de Agustín Codazzi y Aguachica fueron priorizados para dar inicio al proceso de vacunación contra COVID-19 a la población de 18 años en adelante con o sin comorbilidades. El Departamento del Cesar asume el reto del plan piloto para la vacunación con el biológico Janssen, biológico monodosis, que alcanza una protección del 67% contra los contagios para el COVID-19 y alrededor del 100% de protección contra la enfermedad crítica o la muerte por esta terrible infección viral. El gobierno del Cesar prioriza dos municipios, Aguachica y Agustín Codazzi, teniendo en cuenta las tasas epidemiológicas de contagio que han venido teniendo a lo largo de esta pandemia, las tasas de vacunación que se han venido teniendo desde el inicio del plan nacional, pero al mismo tiempo datos estadísticos del comportamiento de su población rural y el comportamiento de su población urbana, ya analizados previamente por la Secretaría de Salud Departamental y que le permitieron con anticipación llevar un plan de acción al Ministerio de Salud y Protección Social para poder adjudicar este plan piloto a estos dos municipios. Serán alrededor de 34 mil vacunas que llegarán al territorio departamental y que serán distribuidas de manera inmediata a estos dos municipios para que puedan iniciar esta estrategia masiva. Ya hemos venido en reuniones de logísticas, de puntos de vacunación, de necesidades con los distintos municipios que han permitido poder con el sector privado, público, con la GAPB, con el departamento, con el ministerio y con los alcaldes, poder determinar cuáles son sus necesidades y mirar de qué manera podemos suplirlas para poder cumplir con esta meta importante que es vacunar a 34 mil personas en 5 días en el departamento del Cesar. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.